bienvenidos a cellpower este es el procedimiento para poder saber si mi SOAT está vencido cómo saber si mi SOAT está vencido nos vamos al google y con esa pregunta hacemos clic y nos da acceso a la página de apseg apseg es la asociación peruana de empresas de seguro aquí en el portal me voy a la opción de consulta SOAT hago clic en la opción consulta de SOAT voy hacia abajo deslizando por el portal y me voy a colocar la placa luego de colocar la placa debo colocar el texto que aparece en el recuadro de color verde y blanco en este caso pondré la placa primeramente b de g 139 luego el texto que aparece a continuación 59 f 6 a 1 pongo consultar y me sale la respuesta indicando un reporte donde dice estado de SOAT en este reporte figura todos o todas las pólizas de seguro que ha tenido el cliente en este caso la última dice el rimac seguro 17 de enero 2023 no finaliza el 17 de enero 2024 el número de placa en este caso b de g 139 es el número certificado el uso es particular la clase de automóvil de automóvil el estado activo el tipo SOAT digital y la fecha de su creación como ven en este reporte también se visualiza las compras anteriores que el cliente hizo no de 15 de enero 2022 15 de enero 2021 y así sucesivamente y como nos importa exclusivamente saber el estado en este caso el último SOAT es está activo no del tipo digital y fue comprado el día de hoy 17 de enero 2023 y es un SOAT rimac seguro